Hola, ¿cómo estás? Este año elegimos rey o reina. Sinceramente, bueno, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en lo que es la igualdad, la inclusión. Somos precursores en la de Micaela, demás estadísticas, y bueno, hemos sido también precursores en nuestra carta orgánica con el cupo de 50 y 50. Hemos tratado siempre de dar la igualdad de oportunidades y creemos que para buscar un representante de Colonia Carolla puede ser hombre o mujer, porque lo que nosotros buscamos del rey o reina de la fiesta de la bendimia es una persona que represente con orgullo a nuestra ciudad en todos los eventos a los cuales se los invita. La provincia de Córdoba tiene infinidades de fiestas, pero son muchísimas fiestas. Y a cada una de esas fiestas nosotros enviamos un representante que es la reina. ¿Cuál es el rol de la reina? Subir al escenario, contarles que existe Colonia Carolla, que es bellísima, que es lindo venir a conocerla, que hay para conocerla, y un poco es como el promotor y es quien invita a la ciudad. Y uno se pregunta, ¿por qué elegís reina si tenés promotores? No alcanza, estamos hablando de que, no sé, creo que son más de 300 fiestas que hay en la provincia. Entonces necesitas representantes y está la costumbre de dar lugar en el espacio de reinas o reyes. Entonces este año, bueno, buscamos una reina o rey que la única condición que tiene que tener es que tenga más de 18 años, que sea carollense, que esté dispuesto a representarnos y que presente un proyecto cual va a ser su contribución a la sociedad si es el representante de la ciudad. Eso es todo, es indistinto, si es varón, mujer, joven, grande. Está bastante abierto y la idea es esa, buscar un representante y ir cambiando de a poquito la idea y este concepto a veces un poco machista que uno tiene de esto. En algunas provincias se abolió el tema de la reina, a raíz de que está, digamos, por ahí relacionado con el concepto de belleza. Digo, es reivindicarse los nuevos tiempos, podemos ayornarse a todo lo que tiene que ver con la igualdad como lo estás mencionando. Sí, sí, tal cual, lo pusiste en palabras exactas. Tenemos que ayornarnos a los nuevos tiempos y entender que, bueno, evolucionó y que quizás sí, es una tradición muy arraigada. En Colónica Arruda, que sos chiquita, te dicen, cuando seas grande vas a ser la reina de la bendimia, sos tan bonita. Hay una costumbre, pero no siempre las costumbres son buenas. No necesariamente porque sea una tradición tenemos que conservarla intacta. Estamos en el 2020, entonces, bueno, con esto estamos buscando un poco eso, un poco modernizar esta idea y esta costumbre que tenemos y llevarla a estos tiempos. Vamos a probar este año, a ver cómo funciona. Y obviamente, si es necesario, seguiremos corrigiendo y seguiremos avanzando en este camino que nos hemos propuesto, que es el camino de la inclusión y de la igualdad. ¿Es el primer rey o es la primera convocatoria a reyes que tiene Colónica Arruda? Vos sabés que el reglamento nunca dijo mujer, hace varios años, perdón, sí. Antes decía, pero hace dos o tres años sacamos la palabra mujer. Que era peor todavía, porque el reglamento decía nacida mujer. Los reglamentos de reinas que vinieron pasándose de año a año, de comisión a comisión, decían nacida mujer. Hemos decidido quitar eso, simplemente buscar un representante. Lo de la edad también se había mejorado, porque en un momento se hablaba de 15 años en adelante, ahora buscamos mayores de edad. Son razones lógicas las que nos llevan, que es la de la inclusión, que es también la de ayornarnos a nuestro tiempo, pero también el ser conscientes que a veces este tipo de eventos, este tipo de elecciones, pueden contribuir hacia costumbres que tenemos que empezar a cambiar. ¿Qué va a pasar con las princesas, que también se elegía? ¿Están en solo reina? Solo reina y virreina, porque siempre te pasa que el rey o la reina no van a poder viajar y bueno, va a estar el virrey o virreina. ¿Y a qué se debe? Y lo que pasa es que nosotros en la actualidad tenemos un montón de reinas. Tenemos reina del higo, teníamos reina del higo con dos princesas, reina de la uva con dos princesas, reina de vendimia con dos princesas, reina de fruto y horticultura con dos princesas. Hacían un total de 12, ya solo sumamos 3 embajadoras y eran 15. Era muy difícil coordinar un grupo de 15 personas los fines de semana para viajar, tampoco el presupuesto del municipio es para tanto, entonces viajábamos a 2 o 3 eventos y hubo lamentablemente chicas que no viajaron en todo el año, entonces era como un poco innecesario. Entonces decidimos elegir reina o virreina, rey o virrey y bueno, empezar a achicar un poquito a este grupo, a este cupo que ahora va a estar conformado por 6 y así poder darles a todos la posibilidad de viajar, de conocer y de hacer este trabajo de promoción que estamos buscando mejor y poder también capacitarlos y hacer un trabajo en equipo un poco más concreto.